Bueno, Silvia, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Marcelo. Buenos días a toda la audiencia. Gracias por atendernos. A todos les digo lo mismo cuando es la primera vez con el Skype, porque sé que utilizan otros sistemas de comunicación en la parte educativa, que tienen otro tipo de resultado, entonces a veces esto está un poco en desuso, pero nosotros usamos Skype porque para nosotros es muy importante y bueno, tiene unas características distintas a los otros sistemas y entonces lo hemos implementado. Así que les pido un poco de disculpas siempre a todos los entrevistados por hacerlos renegar en cuanto a la conexión o por ser la primera vez, pero una vez que estamos conectados sale todo bien. Todo se aprende. Bueno, todo se aprende, más en estos tiempos. Silvia, bueno, un poco la idea era charlar contigo para ver cómo está marchando la escuela con la educación a distancia, cómo han planificado estos dos meses que hemos ya pasado y lo que está por venir. Bueno, estamos trabajando bien. En realidad estoy un poco preocupada porque, bueno, no todos los chicos están pudiendo conectarse y demás, así que eso es algo que me preocupa. Pero bueno, estamos intentando llegar a todos y haciendo lo posible porque, bueno, porque la escuela continúe hacia el interior de las familias, en las casas, digamos, en las casas de todos y no es fácil. Pero bueno, lo estamos intentando. Bueno, ¿es difícil el acceso remotamente a muchos chicos, más allá de que tengan sus teléfonos o alguna tablet o alguna computadora o que puedan compartir? Sí, es difícil. Sí. Es difícil. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es entramos en un periodo, digamos, de revisión y síntesis de todo lo trabajado, en un tiempo también para que los chicos que no pudieron presentar las actividades, que no pudieron hacerlas y demás, puedan hacerlo en este tiempo. Y lo que estamos haciendo ahora es desde la escuela imprimir a aquellos chicos que por ahí se quedaron atrasados con algunas clases. Y bueno, estamos en definitiva en ese periodo de, digamos, un poquito de parar, mirar para atrás lo que hicimos y buscar la manera de continuar. Supuestamente después de las vacaciones de julio estaría preparando la vuelta a la escuela. Así que bueno, de cara a eso estamos intentando pensar de qué modo vamos a continuar o vamos a anillar esto que estuvimos haciendo en la distancia con lo que se va a venir en la presencialidad. Ustedes no están evaluando, simplemente están haciendo informes de situación, de cómo evolucionan los niños, pero sin una evaluación numérica que les permita la calificación. No. ¿No es cierto? Nosotros no estamos, digamos, todo proceso de aprendizaje siempre está sujeto a una evaluación. Sí. La evaluación no siempre es una calificación. Claro. En nuestro sistema la calificación supone la acreditación de un curso a otro, de un nivel a otro y demás. Pero, bueno, no existe una situación de aprendizaje sin una evaluación. Nosotros sí estamos evaluando, la evaluación es otra, porque la evaluación acompaña a ese proceso de aprendizaje y la evaluación es el seguimiento que nosotros vamos haciendo de cada una de las trayectorias de nuestros estudiantes. La evaluación tiene que ver con ese acompañamiento, esa retroalimentación que existe entre lo que se propone y lo que se aprende o no se aprende, o se aprende a medias, o se aprende... Entonces, sí hay evaluación, por supuesto que hay evaluación. La evaluación tiene otras características en estos momentos. Es una evaluación que tiende a acompañar al estudiante en el proceso de aprendizaje y no es una evaluación diferente de lo que hacemos durante el año cuando estamos en la escuela. Claro. Es la misma evaluación, excepto que no estamos poniendo una calificación numérica, pero sí estamos evaluando. Por eso te decía que en el caso de... que mi preocupación por ahí tenía que ver con aquellos chicos que habían estado un poco más alejados de esta modalidad que hemos emprendido cuando nos sorprendió esta pandemia. Porque, bueno, con esos chicos no tenemos este contacto del que yo te estoy hablando tan necesario en una situación de enseñanza-aprendizaje. Claro. ¿Cómo ves la vuelta a la escuela, Silvia? En agosto, suponete. ¿Cómo la ves? Distanciamiento, medidas preventivas... Difícil, la veo. Difícil, la veo. ¿Retomar lo que es toda la parte de las materias, de lo educativo, hilar y tratar de anillar, como dijiste vos, todo lo que se hizo hasta ahora de una manera para llevarlo al aula? Lo veo difícil. Lo veo difícil. Creo que cada escuela va a tener que mirarse mucho para poder ver cuál es la mejor manera para volver. Mirarse mucho en el sentido físico, de infraestructura, de aulas, de salones. Me preocupa, pero, bueno, confío en que si se decide volver va a ser de una manera prudente. Y, bueno, haremos todo lo posible porque esa vuelta tenga características significativas para cada uno de nuestros estudiantes. Es decir, a uno lo que le preocupa es esto de que este último tiempo, estos últimos días, vemos que aumentan los casos y, bueno, estamos preparando la vuelta a la escuela. Es decir, me preocupa eso. No quiere decir que no lo vayamos a hacer. Si tenemos que volver, vamos a volver, por supuesto. Digo que, bueno, que es una preocupación y que lo veo complicado, sobre todo para una escuela como la nuestra que tiene muchos alumnos, muchos. Yo tengo 40 alumnos en un primer año, en una sola división. Y, bueno, es preocupante porque no voy a poder tener a los 40 en una misma aula. Yo pensaba en estos días que nuestras escuelas de Chañar son suficientemente amplias. Tenemos, gracias a Dios, muy buenos edificios, producto del esfuerzo de cooperadores, de gobiernos, de gente que le ha puesto el lomo a la educación local y ha podido ampliar las escuelas, tener aulas grandes, o sea, espacios más amplios que las aulas. Y que podría permitir, ¿no es cierto?, trabajar con ese distanciamiento. Pero se va a complicar también con un desdoblamiento de un curso como el tuyo, de 40 alumnos en dos o tres secciones con el mismo docente. O sea, que hay toda una planificación, todo un desafío que es tal vez más grande que este desafío de haber de un día para el otro, de un fin de semana, de un viernes a un lunes, empezar a hacer la educación a distancia, ¿no? Comparto totalmente, sí, es así. Digamos, es, por más que uno tenga el espacio físico para hacerlo, también hay una cuestión que tiene que ver con esto que vos mencionás, los docentes, bueno, va a haber que pensar muy bien cómo, de qué modo uno se acomoda a esta nueva situación, ¿no?, a esta nueva circunstancia. Lo haremos, por supuesto. Seguro. Como siempre lo hicimos, pero sí, sí, va a ser difícil. Somos innovadores los argentinos e ingeniosos en el momento de tomar resoluciones así rápidas y ver cómo se puede lograr todo esto. Lo importante es que los chicos, si esto se habilita, puedan volver al aula con las mejores condiciones, con los protocolos que seguramente el gobierno dictará y que se pueda entrar en una normalidad, entre comillas, como decimos todos, que no va a ser la misma, pero permitirá al menos retomar el año y no perderlo, porque también eso es muy importante. Volver a incentivar y a motivar a los alumnos en la escuela, con el estudio, con las prácticas, con la regularidad, con todas las cosas que tienen que ver con aprender, con esa evaluación que hablábamos antes, que hay que lograr hasta fin de año y, bueno, que el 2020 medianamente tenga un buen resultado educativo para todas las instancias. Sí, 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 por supuesto, sí. Sí, creo que está más que comprobado que en situaciones adversas uno no se... no sé bien de dónde saca fuerzas, de dónde saca creatividad, pero bueno, creo que en este tiempo con... obviamente es muy pronto para sacar conclusiones, pero creo que hemos puesto lo mejor de nosotros, hemos armado una escuela a la distancia con los recursos que teníamos, teniendo en cuenta que, bueno, que los tiempos no acompañan mucho, en el sentido de que por ahí la escuela se tuvo que rearmar a la distancia y de alguna manera el Estado tiene otros tiempos y llega siempre un poquitito más tarde. Y bueno, la verdad es que fue mucha... hemos puesto mucha voluntad de nuestra parte y bueno, con aciertos, con errores, por supuesto, pero hemos salido adelante. Así que pienso que la Vuelta va a tener mucho de esto también, de voluntad, de esfuerzo y de, bueno, de aunar voluntades para poder hacer lo mejor, ¿no? Y que bueno, que este año, si bien se ha decidido que no se pierda en términos educativos, podamos verdaderamente concretar un trayecto de aprendizaje significativo para nuestros alumnos, sobre todo para aquellos que terminan y que después del año que viene van a emprender estudios superiores, se van a ir a la universidad, van a empezar un terciario, bueno, se ocupa también todo eso. Un primer año que, con escasa presencialidad, se tuvo que adaptar a la distancia, prácticamente no... imaginate 40 chicos, no recordamos las caras de los chicos, fue muy complejo todo. Pero bueno, salimos adelante, así que seguro que va a pasar lo mismo que... Seguro. Bueno, Silvia, te agradezco mucho, estaba mientras charlábamos recordando que el 20 de junio siempre era una fecha que la Escuela de Comercio, cuando uno fue a la escuela hace tantos años, era una fecha emblemática que se festejaba, se recordaba en la escuela con un gran acto siempre, era un poco emblemático el 20 de junio con la Escuela Nacional de Comercio de aquel entonces, la que te toca dirigir ahora con otro nombre. Gracias por la comunicación, gracias a Juan Cruz por el esfuerzo también que hizo técnico para poder hacer la nota. Gracias a vos, Marcelo. Nos encontramos en otro momento. Bueno, saludos. Gracias, muchas gracias.